Muy buenas noches, amas y caballeros, con ustedes, el más duro, el mejor, el que viene de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¡Joel López! Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, Estados Unidos, ya está en el aire la televisión de calidad, el late night, me gusta, ¡de noche! Gracias por las lindas energías hacia este programa, a este canal, a esta banda, a esta producción, la energía es lo que mueve al mundo y la recibimos para hacer un proyecto pensado y diseñado para todos ustedes. Muchas gracias a toda la gente, maestro. Pero esta noche, tengo invitados especiales. Él, es un tipo que yo admiro hace muchos años, dice él que es el mejor animador de este país. Ahí la dañó. Eso lo vamos a ver hoy. Ella ha demostrado, es una joven talento, aparte de talentosa, es leal, muy leal, maestro. Es como la protegida de él. Aquí está, Frédéric Martínez, el pachá, y Nelfa Núñez. ¡Eso! ¡Oh, my God! Bienvenida. ¿El mejor animador de dónde que tú eres? ¿Adelante de quién? ¿Detrás de quién tú eres el mejor animador? Yo soy una especie de híbrido entre Don Freddy Verasgoico y Jackie Núñez del Rijo. ¿Qué? ¿A ese nivel? ¿Pero por qué tú dices que tú eres el mejor? Por el carisma, por el favor que Dios ha puesto en mí. Ok, demuestra que tú eres el mejor. Si hablamos de esta figura, decimos que inició a temprana edad. Su gracia, su dominio y su versatilidad lo ha hecho consistente y permanente dentro de la marca de la TV. Color Visión. Se engalana porque me gusta de noche. ¡Joé! ¡Oh, my God! No, 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 ya, ya maestro, no, el reloj, no, el reloj, no, el reloj, no, señores, venimos en breve con más de late night, me gusta de noche, no, el reloj, no. Continuamos en el late night, me gusta de noche, aquí está, Frédéric Martínez, el pachá y mía personal. ¡Cuidado! ¡Viva Núñez, maestro! ¡Bienvenidos! Esta relación me gusta mucho y me da mucho miedo. Me agrada porque estar al lado de una figura como Frédéric, como el pachá, que ha trascendido, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, te recibe, te ha acogido y tú has sacado mucho provecho de eso porque has estado al lado de un gran profesional. Pero también me da miedo por todos los líos que este maldito loco hace, que tú lo has seguido. ¿Cómo ha sido trabajar con el pachá? Gracias a todo el esfuerzo y el trabajo que he venido realizando de la mano de este caballero, hoy en día yo puedo decir que me siento satisfecha con el trabajo, que gracias a Dios ha llegado y no tengo ni siquiera palabras y siempre lo he dicho, lo voy a manifestar. No voy a tener con qué pagarle a este señor que está aquí, el esfuerzo que él ha hecho conmigo y sobre todo el haber creído en mi talento y en mi capacidad para darme la oportunidad y tener el compromiso de estar a su lado. Cuando el pachá tiene esos arranques, que es un personaje, tú como amiga, te sientas detrás con él, Frédéric, vamos a bajarle a esto, o tú simplemente lo dejas que él corre y tú lo sigues. Lo dejo que él corra. Sí, porque luego de tres años... ¿Eso es miedo a decirle lo que tú piensas o tú piensas que él no te va a hacer caso? Es que yo no lo puedo coartar, Joel, porque ese es el pachá. Automáticamente yo interrumpo algo que esté fluyendo dentro del show. Yo lo voy a limitar a que sea ese personaje. Y lamentablemente eso es lo que a él le ha dado resultados. Quiero confesar algo. Tú fuiste uno de los responsables de que yo quisiera estar en esta industria. Y te voy a explicar por qué. ¿Cómo estás tú primero que yo? ¿Un niño? Sí, pero yo había hecho programa infantil. Ahora, cuando yo soñé en grande, fue cuando yo vi aquel programa que se llamaba Ritmo del Sábado. Lo mejor que se ha hecho en este país. Para su tiempo. Oíganme bien. ¿Este programa se puede hacer hoy? Sí, increíble. Y está en el tiempo. Y ver este tipo, joven, energía. Yo me acuerdo, yo estaba en Topi Topi y tú estabas en Ritmo del Sábado. Yo veía... Dale, maestro. Y... Ritmo del Sábado. Ritmo del Sábado. Sigo el relato. Y ver este tipo haciendo aquello, yo soñaba con estar posicionada en la televisión porque yo veía aquel showman haciendo de todo y de verdad frederick yo extraño mucho ese pachar increíble él tenía una edad ya lo mejor buscaron este muchachito que me recomienda el víctor víctor a través de josh y sánchez santiago y don josé león de antena latina él hablaba despacio yo hablaba rápido si todo era él iba directo a la masa nosotros iba un público media alta y juventud donde se habla tanto que para la mujer es tan difícil conseguir una oportunidad para las mujeres cuesta tanto incluso reciben acoso reciben propuestas para poder estar en un medio ese señor que tal lo tuyo te enamorado alguna vez ni la verdad es relaja a veces dije que sí que si yo me descuido que no sé como vas a despedir en el momento que le llegue la hora de irse de tu lado lo voy a sentir lo voy a sufrir pero ya tiene que volar cuando tengo que irte del lado del pacha la misma pregunta que va a representar ese momento para ti para mí el programa no es no es como la gente lo piensa que para mí quizás yo tenga que aguantarle algo a freder todo lo contrario para mí el show es parte de mi vida es un desestrés es algo que yo disfruto es algo que yo vivo y si no hubiese sido por esa plataforma hoy hoy en día yo no no hubiera no hubiese sabido que hubiese sido de mis padres he quedado en la vega pero va a ser muy difícil en verdad que sí todo soltero sí sí por casualidad dios que no es ese caballerillo tuviéramos soltero los dos hay y tú tienes que no te parte vamos a parar y lo primero que quiere el cámara y tú enfoque en los zapatos de yo el golpe y tú tienes que coger uno para tener una relación el hombre vive lejos eso es un poquito esto va a quedar grabado en listo dale es más vamos a hacerlo como el tiktok vete para el lado de con quien tú te quedaría serio no fuimos pero tiene que salir corriendo nos juntamos aquí salimos corriendo luego para la derecha a la una a la dos y a la tres bueno a ninguno de los dos eso es lo que no merecemos los hombres como nosotros vamos a la pausa donde regresemos